y del lado de acá no, no, no espérate que yo nunca me pinto yo hago payasada pero nunca de payaso me hace falta que cuando me vaya usted diga dale aplauso cuéntame buenas Carlucho como está usted nomás de brasileña que bien estoy hoy usted se ve bien de brasileña de uruguaya de cubana de cualquier cosa se ve bien usted gracias, gracias dice que usted fue al gran party de Halloween en bongo así mismo y un montón de disfraces le podrá dar play aquí play ruédalo amigos ya llegó Halloween y estoy disfrazado de brasileña miren esto ay acompáñenme a ver los disfraces que tiene el público mi nombre es Pablo Emilio Escobar Gaviria bueno señorita manténgase alejada o yo a usted le mato a la mamá al papá la prima o al primo y hasta a la abuelita y si su abuelita está muerta se la desentierro y la vuelvo a matar para que sepa de gana yo de tigre Mr. Dance yo de UFC Fighter oh my God pero tú estás lleno de tatuajes ay Dios mío y tú de tigresa de abejita de mojita estamos acabando en toda la iglesia de Miami ay mamá diablo soy un ángel pero estoy disfrazada hoy de sirena y tú cantas igual que Ariel no de bombero pero eso es un bombero tú vas a apagar el fuego o vas a poner fuego a las muchachas los dos ay muchachas que fuego fuego gatico sexy bunny sexy fluyente de bombera de bombera al revés te lo di al revés de bolseadora y el que se meta contigo le doy go y ustedes son piratas buenos mamá bueno un poquito de las dos muestra porque tú sabes lo más bonito thank you likewise dale chica o sea es mala ver modera conmigo pero tú eres una marinera muy sexy yo también sí tú eres muy sexy también yo soy una diablita yo soy Eva la giletera cuénteme algo de esto dígame algo bueno amigos en el happy hour sigan disfrutando de este show que yo me quedo en Halloween ay esa opa me da a ese niño ahí no la verdad mira mira mira